Hoy quiero ver tu lado natural Sin conversar, nada particular Una ocasión donde puedas llegar En un hotel, en la noche Dime dónde vas, dónde quieres ir No sé dónde estás, si estás por venir Llévame a un lugar donde pueda ir En un hotel, en la noche Alguna vez me dijiste que sí No sé qué más tengo que compartir Sin dirección que me puedas llevar A tu nombre, en la noche Dime dónde vas, dónde quieres ir No sé dónde estás, si estás por venir Llévame a un lugar donde pueda ir En un hotel, en la noche En un hotel, en la noche Dime dónde vas, dónde quieres ir No sé dónde estás, si estás por venir Y llévame a un lugar donde pueda ir Y llévame a un hotel, en la noche Y llévame a un hotel, en la noche Y llévame a un hotel, en la noche